La apuesta son 200 pesos Temo, no, pero el va a ver No, el Temo Yo si lo creo, no A ver Ay, corre Airecito Que tanto pesas tu Temo Y están muy delicados Si se hace, si se hace compa Jalate, jalate, jalate No, no 200 pesos Ya tiramos Dejala compadra No traigo nada Ahí va, ahí va uno Mira, mira, mira Ya te vive Ay, ay, ay Soplete, soplete Soplete Ay, ay, ay El viene en chor El viene en chor Por eso lo pasó Porque viene en chor Dejala, dejala 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 ¡Dala Dejala Dejala A ver Compa, gala Compa, gala Es más con el acordeón mil bolas que estoy de acordeón, es más así tocando no traigo truces, no traigo truces, no traje traje mi raza, otro día de grabación aquí, ahora tocó con el compa Dan Cuen aquí suplevado, con estos viejones, chándole chingadas suplevones, esperen la vez nuevecito es Real Music viejo, así es, oiga, pues le decimos a la gente, ya están los disquitos en plataformas así es, oiga, para que escuchen, Arturo se llamaba, Don Alfredo, El Correo del Animal, Carlos Mesa La Loca, todos esos corredores nuevecitos, canciones nuevas, y viene también un disquito con la banda si Dios quiere, primeramente Dios, ahí estamos tirando ¿Cuántos temas de la banda ya van grabados? 6 temas llevamos hecho ya, inédito todo Inédito todo, composiciones y todo original de nosotros Original de mi compa Dan Cuen, ahí para que lo esperen, ya el disco norteño, inédito, ya está ahí jalando Ya está jalando en las plataformas digitales, en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales ya están jalando todas las conciencitas, corridos y todo, nuevecito, inédito también y el disco de homenaje a Chani también, en todas las plataformas digitales, también para que lo para que les pongan play, para que lo descarguen en sus listas, ¿cómo se llama esa? Playlist en la playlist así es, y aquí pues vamos a grabar un poquito de lo que este viejón anda haciendo de lo que se grabó ahí en los discos, compa Dan así es, de los discos nuevos vamos a hacer tres corriditos, tres corriditos inéditos, composiciones también aquí le agradezco a mi compa Alec por habernos prestado aquí un bonito lugar para hacer los videos bonito haciendito, la verdad está bonito, gracias a Dios y no se cayó el tema, mira mira, mil bolas tocando el acordeón, cruzándote no traigo cruzas, loco no, pero el acordeón no se puede mojar es más en botas en botas, terminando los videos bueno, vamos a hacer otra apuesta otra vez, pero hay que mojar los muritos ¿cuál? ¿mojaditos los muritos? ¿mojaditos los muritos? no, no y luego fue trampa lo que hiciste, Temo, porque te brincabas es cierto mis pasos son grandes no, tiene que ser de uno en uno yo le voy a sumar 500 pesos más pero me cago de uno por uno ¿de cuánto? ¿de tres o de cuatro? no, 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 yo no puedo, es un paso muy corto no, 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 ya sigue grabando no, ahora tú estoy grabando, me cae el teléfono y valió más la grabación ¿no puedo grabar? aquí con el Inge Cepillo lo que da el viejo es de enojado el Inge Cepillo siempre que trabaja se enoja es que trabaja más alimentos dólares, dólares, sí, lento ya nomás lo lleva con poca de empa ya que pruebe las hamburguesas ya no quieren pesos los ingenieros ni los músicos ya llegan pidiendo puros dólares ya no piden pesos ¿qué vas a querer desayuno, viejo? traeme una hamburguesa al McDonald's o vamos al chingado, ¿cómo se llama? al Ine Nado al Carlyune al Carlyune no, al de los ayunos al Dennis al Dennis al Dennis o al Ine Nado ya no quieren pura comida americana ya ya no quieren ir a la fondita de Doña Leti la que está ahí por el yendo para Culiacán 1, 2, 3, 6, 1, ya yo en la penca de un maguey tu nombre unido al mío entrelazado así que afinación compa a eso se le llama vocerato vocerato si, si macerati ¿cómo dice el otro? Freddy McQueen ¿cómo dice? ¿tú sí? Freddy McQueen ¿cómo está? leo 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 si probando sonido La misma, como se llama Que canta la canción Una noche más mi amor Solo una más te pido La misma manera Si, así Uno, uno Cántale, cántale Una noche más Una noche más Una noche más mi amor Solo una más te pido Una noche más mi amor Para chatear el olvido Una noche más mi amor Solo una más te pido La muteada La muteada La muteada Oye, no la mutees, hombre Que lo sepa el mundo entero Salió a la luz el amor Salió a la luz Amor de amistad, de amigos Sí, sí, uno, dos, tres Uno, dos, tres No, ya, ya, te estás manchando Ya, uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos, uno, 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 uno Grabé en la penca del maguey Grabé en la penca del maguey Tu nombre Unido al mío Entrelazado ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Que ahí estuvimos Que ahí estuvimos Enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita La más esbeta La más esbeta La más esbeta Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará No, que tiene No, que tiene ¿Qué tiene, compadán? Ah, ya me estás grabando Ay, claro Vكن, pues, lo quiero Vas a ver Qué es que está Ay, ve, lo Por lo que está Me da coraje Es que rígaste No sé qué cheques Tu hijo a su puta madre Me cambió el sombrero Este hijo es una madre chibuñuelos no lo cambiaron compa y le dieron gato por liebre me dieron como que le hubiera sido un gato montés el hijo de la chingada estaba nuevecito acabamos de comprar los asombrados y los plebes mira que pasado de lanza sería picarada o sería error? no yo pienso que fue picarada pero lo echaron también en el de este? es que la caja si es la suya no pues si la caja si es la mía mira el muñuelo mira la caja se brinda espera mi compa Cris mira no no se parece al Capone mal con que no sea el Capone ya vamos a empezar vamos a esperar que baje un poquito el son para que no les pegue la cara a ellos que chingada me pararon un compa ya vean compa que si hubiera puesto el sombrero a esos muñuelos hombre un saludo al que le cambio el sombrero ya me compa así que esperen que espero los videos pronto los vamos a sacar en el canal de RL Music Entertainment como RL Music su plebada pura plebada ahora si trae pura plebada ahora si trae pura plebada chalote secuela chalote como que secuela chalote como que secuela que onda viejón como se llama usted? me llamo Iván de la plebada de la plebada oiga compa chalote en el titulo dice la plebada usted ya le anda pegando el cuarenton apenas acabo de cumplir 26 años viejón no es cierto en serio ya retírese de la música que bárbaro con la imagen del rumbo aquí yo pa chalote baterista ¿tú vero? qué nome de viejón ¿cuál es su nombre viejón? Rigo este si parece plebada también jajajajajajaj no parece nomás uuuh usted todavía aguante no yo soy más viejo tengo 36 años no hijo de la pero el chalote dice que tiene 26 chalote lo corrieron sin aceite jajajajaj que pasó mi compa chalote está en la política ¿A dónde has mirado un político viejo tú? No, no, yo por eso me retiré a tiempo Dispícanelo No hay, no hay Son mentiras En cuanto a mis copas de K-Ragall Music Un corredor de la propia inspiración Se llama y dice Última batalla de una turba del track ¡Vámonos, veniste! Música Sí, no, neta Te vas de chopas con los videos, machín Volteando a ver en calidad Si le hacemos de volada la primera se tira de emoción No, neta, neta Va Va que va El compa Chalote anímese No, mira, ¿sabes qué? El compa Chalote no quiere al grupo, la neta No, 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 no lo quiere No se quiere sacrificar Ah, es como que te caes y te vientas, hombre ¿Qué más? Pero dejas el sombrero afuera ¿Listo, Flavio? Ya no sé qué es tu hijo ¡Grabando! ¡Qué perro se ve la toma! ¿Listo, Zepi? ¡Siliencias! ¡Corre, Rijo! ¡Bendidos! ¡Grabando a cámara! Claro que sí, seguimos con las cosechas De nosotros mismos, su compa Don Güero y su clavada Vamos a saludar a mi compa Carmen Mesa Y su compa Don Güerito del Carl Walsh ¡Vámonos, pariente! Somos puro RL Music y Echo ¡Y dice! Me les voy a presentar